Hola, mi gente, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Aquí estoy y voy a lavar mi trastes hoy. Gracias por mirar este video tan bonito. Gracias por mirar este video tan bonito. Voy a comenzar, voy a comenzar. Dios bendiga a todos nosotros, Dios bendiga a todos nosotros, Dios bendiga a todos nosotros. Dios bendiga a todos nosotros, Dios bendiga a todos nosotros. Dios bendiga a todos nosotros, Dios bendiga a todos nosotros. Dios bendiga a todos nosotros. Dios bendiga a todos nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo es bueno para ti. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!